Seguridad en sistemas de fijación Y el tema en si es seguridad en sistemas de fijación, como estábamos hablando Y como ya relato, en sistemas de fijación estamos hablando de elementos roscados sobre todo Y es en donde vamos a empezar el tema con... Vamos a empezar por lo más básico Y con la importancia de paz en el nodo Sí, perdón Ya, voy a cambiar el micrófono Sí Este, este ya está... Una vez Bueno, bueno... Sí, está bastante fuerte, pero sí Como les decía, el... Ya adelantó mucho el ingeniero Mario Es el... La parte de... La importancia de la dominería No solamente en el ramo automotriz En la construcción En el sistema médico, vamos a ver todo esto Vamos a... 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 Conocer... Lo más básico Vamos a empezar por lo más básico Porque vamos a apagar Si me escuchan, no? Sí ¿Vamos bien? Sí El... 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 Está un poquito viciado Pero además es... Estamos... En confianza en todos El... Los sistemas de fijación La torrellería Vamos a empezar por lo más básico Que es el tornillo Como ya lo ves Es un sistema Es un elemento silíptico Que tiene en sí Una cabeza Y... El... Un cuerpo En sí La... Este... Voy rápido Porque son conocimientos básicos Parece que es mentira Pero... Me van a... No me van a creer No hay que dejarlo a un lado Ok La... Tenemos el cuerpo El cuerpo como ya lo vimos hace un momento Puede ser... Generalmente es metálico Pero también lo vamos a encontrar En... En algunas ocasiones Madera Y eso depende de donde lo van a ocupar En sistemas electrónicos Por ejemplo se usa más el nylon Para no crear cámaros eléctricos Es importante Pues ir ubicando Que no solamente Va a ser De acero Y dentro de los sistemas Este... Eh... Como vimos La cabeza Es la primera que nos hace La diferencia Y de ahí vienen las familias Que vamos a encontrar A lo mejor este... Me adelanto un poco Pero tenemos Diferentes tipos de cabeza El... La familia hexagonal La familia Allen Y así nos vamos a ir Este... Bien Tipos de cabeza Que pueden ocupar Según La industria En donde se están Especializando O donde Lo vayan a usar Lo van a meter en una familia hexagonal Para lo que viene siendo Una cuestión electrónica ¿No? Eso depende El... Como les decía Eso se va un poco más Hacia la parte De... Este... El... Este... ¿Cómo se llama? Construcción Se va un poco más Hacia la parte Del hexagonal Y también Ahí empezamos Vamos a combinar Lo que viene siendo El tipo de cabeza Con el tipo de... Este... Ranura O... Las herramientas De colocación Que ya sea Que voy a usar un ranurado Miren... ¿Por qué? A lo mejor está siendo Muy... Muy elemental Créanme Mucha gente O nos llegan Nuevas especificaciones Que en plano No... No son Y lo que estamos viendo ahorita Esas dos láminas Que ahorita pasaron Las cabezas Los tipos de cabeza Y los tipos de ranura Las combinaciones Me dan lo suficiente Para tener Yo Por lo menos en la base Que nosotros manejamos Que comercializamos Más de veinticinco mil Diferentes artículos Vayamos Dimensionando La capacidad Que hay De todo eso Y ahora Eso es... Estoy hablando De... Lo más comercial Que hay Y ahí nos podríamos ir A especialidades Lo cual Me da Una infinidad De... De productos Más Nos vamos a ver Una... Algo muy simple Y ahí es en donde vamos a... A ver Le dije que A los... A nuestros queridos compañeros Que llegaron primero Que nos hicimos a dar regalos Por... Este... Preguntas Y donde están los regalos? ¿Dónde están los regalos? ¿Dónde están los regalos? Ya vieron las escuadras Que nosotros tenemos Tenemos unas escuadras De medición ¿Si las vieron? Ahorita de entrada No Ya les dieron unas Ya les dieron unas No, no, no No Es esa que traes ahí ¿De qué es? Son unas escuadras Que... Que hicimos también Fíjate Que no sirven Para hacer Las mediciones De tornillos ¿Si? Pero a ver ¿Les gustaría ganarse una escuadra? Una escuadra Y la... La blanca es en pulgadas A ver La respuesta está aquí misma Ok ¿Qué diferencia hay entre tornillo Y perno roscado? Y perno roscado? A ver A ver Ingenieros Dime ya si entre tornillo y perno roscado Y ahí está Ya está Ya están viendo Ahí mismo Ahí están Sí Que... Cuando digamos Se atraviesa el elemento Es el perno roscado El tornillo es el que se queda De la blanca Exactamente El que se atraviesa ¿Qué compañero? A ver Una escuadra para ellos ¡Oh! Sí El par de escuadras ¿Si? Vamos a ir subiendo el premio ¿Si? Ah pues sí Vamos a ponerles un... Andale Vuelva a ver Me van a enseñar Los... Los últimos premios que van A ver Quien se los va a ganar ¿Si? Es... Pero... ¿Qué tal? Un estuche de... Herramientas ¿Quién lo quiere? No, no, no Son para estudiantes 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 Es que son los videos Ya no juegan Es que son los videos Ya no juegan Bueno, este sí Este lo traemos nosotros también Es un libro de tornillería Totalmente libro de tornillería Toda la información que vamos a encontrar Nos encontramos también aquí Y lo tenemos Todo está de detrás Fíjate Aprovechame Comercial No se nota que sea un comercial Regresemos a esta parte A ver Estábamos en la tornillo Y perno Perfecto El tornillo es el que entra en la pieza El perno es el que atraviesa Y lo voy a poner con una tonta Pero hay una característica especial en todo esto El perno ¿Si? Tiene un basta Tiene un huello Mientras que el tornillo Que entra en la pieza Generalmente roscado de la balada Vamos bien ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Tiene ese cuerpo? A ver No sé Me imagino que a la hora de usar el perno Para unir dos elementos Es para que tengan un juego Y que bueno ¿Tendrá algo que ver con las vibraciones que genere? Más que nada Estás hablando de la pieza que no está roscada ¿Cierto? Sí Y estas son las láminas que estás apretando Sí O las piezas que estás apretando Viene la tuerca y aprieta Y lo que está haciendo es generar mayor resistencia Para que no tengas desplazamiento de estas láminas Ok Hasta ahí vamos bien Sí El detalle está en que si tengo movimiento ¿Qué pasa si el movimiento es sobre la parte roscada? Se desgasta O sea Se desgasta Voy a tener exactamente Voy a tener una fricción Mientras que es sobre la parte del bastardo Voy a tener menos fricción Y menos desgaste Entonces No está hecho al azar el asunto de él Es ¿Y saben quién diseñan todos estos tornillos? ¿Los querían mecánicos? Ah Sí, les doy a ustedes Hacen el diseño Pero perfectamente Te lo vamos a regalar a ellos Ah Ah Te vas muy rápido No Sí 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 Ah ¿Y ahora qué está haciendo? Bravo Muy bien Perfecto Estábamos en la rosca Por cierto O sea La rosca es sencilla Es el conjunto de filetes O de hilos Pero A ver Aprovechad una vez Para como nos decía Marta En la página de Fijatec Este Aparecen las normas Y en las Ya estoy en las roscas Sí Ándale En la página de Fijatec Fijatec virtual Ya estoy Ahí van a poder ver Las familias Y ahí también Aparecen las normas Y las especificaciones De los 25 mil artículos De los que tenemos Incluso Sigue las imágenes En 3D Las puede ver Sí Entonces Esta vamos En las roscas Las roscas Tienen un diámetro exterior Y un diámetro interior Sí Tranquilos Ahí va todo muy rápido Sigamos avanzando La rosca La rosca La rosca está compuesta Por un filete Un valle El filete Tiene una cresta Un valle Y la distancia entre filetes Voy a poner el paso Va muy bien Sencillo Ahí el paso El ángulo Antes de pasar al paso El ángulo de los filetes El conjunto de las dos caras Va a ser en los grados El ángulo de la tornillería Que manejamos Regalamos otra cosa Otro escuchito Pero ahora con escuadras Un escuchito con escuadras El ángulo de la tornillería Que se maneja Comúnmente Los tornillos Tienen un ángulo ¿Alguien sabe cuántos grados es ese ángulo? Es la siguiente lámina No me la vayas a No me la vayas a adelantar No me la vayas a adelantar A ver Por acá tenemos una respuesta ¿Qué es? No 60 Bien 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 Exactamente 60 grados Pero curioso Tenemos dos 60 grados Ese es un ¿Por qué es 60 grados? Porque también en el mercado Vamos a encontrar El sistema inglés Y el sistema métrico Si lo han visto Y lo han escuchado varias veces Bueno Como referencia El sistema inglés O el sistema imperial Maneja El paso estándar Como el número de hilos Por pulgada En una pulgada Van a entrar tantos números de hilos Si es fina Por ejemplo Si es 20 hilos en estándar En fina Van a entrar 28 hilos en fina Quiere decir Que está más sustito Y si es súper fina Van a ser 32 hilos por pulgada O sea Más cercano el hilo Mientras que en métrico Lo que nos dice La distancia que hay De cresta a cresta Como les digo Otra vez Parece una tontería Pero el mercado El mercado sí Luego no entiende Esa parte De Por qué es El hilo Por qué en un lado Son 20 18 32 hilos Y por qué en el otro Estás hablando De distancia de un milímetro O de 8 milímetros Para ser de punto 8 de milímetro Para ser más fino O de punto 5 Para ser un extra fino ¿Por qué? Porque está más cerca El hilo El hilo Entonces Tengan conciencia de eso Eso es en el mercado Lo que se maneja Entonces tenemos El sistema inglés El sistema de pulgadas Y el sistema milímetro Con un milímetro Y además Van a encontrar Que en mucha tonillería En automotriz Se maneja El sistema Eléctrico Pero En muchas Máquinas Y En el normal Se maneja El sistema Ambilical Y de ahí También Tenemos otros Tres tipos de bosta Que también encontramos En el mercado Y eso dependiendo Del uso Que vamos a tener La rigor Que está a 55 grados 55 grados La redonda Esta me va a servir Para cuando van a hacer Algún diseño En tubería En agua Gases Y demás Este sella Y se le conoce como NPT Es redonda Entonces tenemos un sello A la hora de colocar Este tipo de rosca Y el otro que es de potencia Es la cuerda Esa también la van a encontrar Y a lo mejor La han visto mucho En tornillos De abril Si A lo mejor ubican Este tipo de Cuerna cuadrada Como les digo Toda esta información La pueden ver Si tienen alguna duda Los pasos Como les decía Así Este En fícate En fícate virtual Y el sentido De las roscas Los normales Que se manejen A la derecha Pero también pueden pedir Rosca izquierda Eso dependiendo El giro Del motor Que vamos a tener La izquierda No es común Pero sin embargo Nosotros también podemos Maquinarla En este caso Tenemos máquinas Para convertir La ropa Y el perno Sin rosca Podemos convertir La ropa Y hacerlos Con los izquierdos Por si llegan A necesitarlos La forma De cumplimiento Bueno pues es mecánico Que permita Mantener las piezas únicas Hasta aquí El tema Ya quedamos Por fin Conocimiento básico De tornillería Preguntas Ahora que vamos a regalar Lo escuché ¿Con qué? ¿Conocimiento básico ¿Conocimiento básico? ¿Conocimiento básico? ¿Conocimiento básico ¿Conocimiento básico?